Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy les traigo una serie que les va a llamar la atención a todos los amantes de las series turcas. Porque esta serie está dando de qué hablar, es la serie Escóchame, verás las novedades del capítulo 19. Este capítulo está lleno de sucesos inesperados, intrigas, decepciones. Lo más llamativo será el regreso de Galle a la escuela, ella regresa como profesora de educación física y eso disgusto a Kanat, y deja a todos con la boca abierta. A diferencia de Melissa y Ous en eso, si ellos están extremadamente satisfechos de que Melissa no dudará en usarlo contra K-Net. Mientras que Kanat y Ekim tienen un amor maravilloso, en la escuela todo está mezclado, Ekim se encuentra con Galle en la habitación del hotel, para ver qué puede hacer para mantenerla fuera. Su vida y K-Net está furioso con Ekim pensando que la está engañando porque los vio por la ventana. Ekim regresa a casa y descubre que Kanat se fue a un motel al día siguiente o trata de hablar con Kanat y ella le da una bofetada a Ekim. No olvides dejar tu like si te gustó el video y suscribirte a mi canal para poder traerte más contenido de series turcas. Deja tu comentario diciendo qué serie te gustaría que publique. Hasta el próximo video. ¡Gracias!